¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un tren, es una ciudad. Una ciudad muy mala. Eso funcionaba de pequeña, Virgil. ¡Abre las puertas! ¡Ya! ¡Virgil, muérete! ¡No, mamá! ¿Qué pasa? ¡No, mamá! No olvídalo. El infierno ya está aquí. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Se tiene que llegar! ¡No sé qué me dejen! ¡Por favor! ¡Por favor! No me hicieron caso y ahora volveremos todos. Virgil, ¿me oyes? Hablo por el comunicador. He bajado del tren en Vieja Mombasa. Prohibido aparcar. Se multará y avisará a la actúa. Ya lo sé, ya lo veo. Una enorme nave del Covenant en pleno centro de la ciudad. Hay un puesto en el andén. Estación Macupa. Nos vemos allí, ¿vale? Perdón. Lo siento. ¡Oiga! ¡Cuidadito, señor! Diga su destino, por favor. Virgil, muéstrame a papá. Rápido. Lo siento. No se reclóquenle. Seide, ¿dónde estás? Estación de Vieja Mombasa. Papá, hay una nave... Escúchame, cariño. Quería decírtelo en el desayuno, pero te marchaste pronto. ¿Conoces mi último proyecto? El estudio sísmico para la nueva construcción. Pues Virgil encontró algo debajo de la ciudad. Nunca había visto algo así. ¡Papá! ¡El Covenant ataca la ciudad! ¡Me estás escuchando! ¡Tienes que salir de allí! No te preocupes. Estoy nueve niveles bajo tierra y construí el centro de datos de Virgil para que fuera muy seguro. Vale, pues iré yo hasta ti. ¡No! De eso ni hablar. Quédate justo donde estás. Haré que Virgil... Perdona, papá. ¿Hay algún problema? Esto es una conexión de vídeo, Sadie. Te estoy viendo hacer esos ruidos. Bueno, mala suerte. Virgil, haz que ese tren dé marcha atrás. ¡Sadie Endesa! No permitiré que te pongas en peligro. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Curidado! 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 ¡Quidado! ¡Quidado! ¡Eso es maravilloso! ¡Qué disparo! ¡Au! ¡Ey! ¡No empujéis! ¡Sadie! ¡Señorita Endesa! ¡Eres tú! ¡Inspector jefe Kinsley! ¡Au! ¡No partaos de mí! ¡Agente Brandy! ¡Controla a la gente antes de que la aplasten contra la acera! ¡Sí, señor! ¡Policía! ¡Todos atrás! ¡Qué dispara! ¡Qué dispara! ¡Qué dicho atrás! ¿Estás herida? No. Estoy bien. ¿Qué? ¿Por qué no nos ha ido? ¡Claro es tu coche! ¡Cuál es! ¡Brandley! ¡Métela ya! Dame la mano. Hay que irse. ¿Qué diablos haces en la ciudad antigua? Hubo un... problema con el tren. No me digas. Conozco bien los impulsos sobreprotectores de Virgins. Vamos, Brandley. Sí, señor. ¿Hacia dónde vamos? Esa es una muy buena pregunta. Mi padre. Está trabajando. ¿El centro de datos bajo el edificio de la ONI? Creo que no. Demasiadas fuerzas del Covenant en ese distrito. Me gustaría llevarte a algún sitio... más privado. Brandley, sube el separador, por favor. Sí, señor. ¿A dónde vamos? La policía tiene un búnker de emergencia fuera del perímetro de la ciudad. Estaremos seguros. Muy amable, inspector jefe. Pero no puedo. Lo siento. Así que si no es mucha molestia, llévadme al centro. ¿Qué jovencita más seria? ¿Qué jovencita más seria? Igual que tu madre. La abogada de oficio más vehemente de Nueva Mombasa. Una lástima que su último cliente fuera un auténtico cabrón asesino. Ella tenía tus ojos. Virgil, detén esto. Como inspector jefe, debo defender la ley. Me temo que esta ciudad tiene un estricto código de privacidad personal. Mi coche está desconectado del sistema, Sandy. Por lo que a Virgil respecta, has desaparecido. Agredir a un agente de policía es un delito grave. No te acerques más. Igual que tu madre. ¡Suéltame! Es el fin del mundo. Virgil, alguien, ayudadme. A nadie le importa un alma perdida. Agente, ¿por qué nos detenemos? ¡Sigue! Fuera. ¿Qué? Ya me has oído. ¡Suéltame el abrigo! ¿Qué te crees que haces? Mi trabajo. Espero que duela, hijo de perra. No tanto como te va a doler a ti cuando te... Inspector jefe, me llevo el coche. Si quieres salir de la ciudad, puedes ir andando como todo el mundo. Pagarás por esto, Bradley. Es el fin del mundo. A nadie le importa lo que te pase. Escucha, lo que estás haciendo, alimentar a toda esta gente hambrienta, es algo muy noble. Pero no puedes quedarte aquí. La lucha se extenderá, cruzando el charco, hasta el casco antiguo. ¿Te importaría acercarte al binatero? A este cordero le iría perfecto un minasidad del 23. Comprendo que eres demasiado pesado para llegar lejos caminando. Pero hay otras opciones. ¿Piensas llevarme tú, quizá? Mirti, ¿me oyes? Necesito que desvíes un vehículo municipal aquí. Una carretilla elevadora o quizá un óleo. ¿Un camión de basura? Me siento ofendido. Si te quedas aquí, morirás. Tienes que ir a la estación de tren. O a los muelles. Están mucho más cerca. Mírame. Nadie me hará sitio en un barco, autobús o tren. Ocuparía cinco plazas. No valgo cinco personas. Y no puedes rendirte sin más. Entregar tu vida. ¿Y qué hay de tu vida? Pareces empeñada en ir al lugar en el que lo más probable es que mueras. Voy a buscar a mi padre. Me necesita. Como todos tus clientes te necesitan. Vale, jovencita. Me has convencido. Yo también me iré de Mombasa. Bien. Después de ti. ¡No! Primero, pon a salvo a tu padre. Y luego ven a rescatarme, mi princesa guerrera. Oh, montada, insindomable, carretilla elevadora. Trato hecho. Solo no te rindas. Si me quedo sin esperanza... Me quedarán kebabs. Perdón. ¡Au! Lo siento. Volveré pronto. Por supuesto que sí. ¡Oye, cordero, tercera! ¡Dejadme pasar, por favor! Aviso. Sentido único. Déjalo, Virgil. Cambio de sentido prohibido. Encontraré a mi padre. Y volveré. No estoy llorando. No lo estoy. ¡No lo estoy! Bienvenido al cajero automático de African Trust. Banca con orgullo. Al fin. Un cajero que funciona. Virgil, ponme con papá. Por favor, intro mi dudo. Sadie, ¿dónde estás? Fuera de uno de los casinos, junto al río. Apenas te oigo, papá. Hay saqueadores dentro, destrozándolo todo. Las tropas del Covenant se han desplegado por todo el centro. Las veo en los monitores de mi laboratorio. Tienes que alejarte lo más posible. Olvídalo. Voy ya por ti. Y no hay más que hablar. Invierta bien y abra hoy mismo una cuenta de ahorro. Haz caso a Virgil. Este saqueo no es más que el principio, papá. Ya no necesitaremos al Covenant para hacernos pedazos. Nosotros mismos nos encargaremos de ello. Virgil, me has cuidado toda mi vida. Ahora tienes que salvar la ciudad. ¡Buen chico! ¡Asústalos hasta que lleguen al río! Sé que se puede empagar el perrito. Papá, ¿puede seguir Virgil el avance del Covenant? ¿Enviar datos de posición a la UNSC? Sí. Quizá pueda configurar sus cámaras de congestión de tráfico para aislar los vehículos conocidos del Covenant. Quizás los rastreadores de Argus pueden seguir también a los soldados. Solo he visto a las especies del Covenant en vídeos, pero seguro que todos apestan a su manera. ¡Una idea excelente! Virgil, manos a la obra. Sadie, sé que he estado ocupado y que no siempre tenemos tiempo para hablar. Pero estoy muy orgulloso de ti. Supongo que si sabemos dónde están esos cabrones, al menos podremos evitarlos mejor. Buen truco el de las sirenas de policía, niñata. Pero no soy estúpida. Apártate de ese cajero automático o te volaré esa bonita cabecita. ¡No estoy sorda! ¡Último aviso! ¡Apartaos de mi cajero! Tú también, niñata. Sadie, sal de allí. Mira, ya me aparto, ¿vale? ¿Por qué no bajas el arma? ¡Es hora de romper el cerdito! ¡Eh! ¡Que casi me das! African Trust. ¡Ábrete! Banca con orgullo. ¡Ábrete! ¡Escuchadme! ¡Es una lanzadera del Covenant! Llevo 40 años viniendo aquí. 40 años perdiendo lo que gano con el sudor de mi frente. Y hoy me ha tocado el gordo. ¿Me oyes, maldita máquina? ¡Quiero mi dinero! Contraseña incorrecta. Retire la tarjeta. Virgil, dale el dinero. Luego tenemos que ponernos a cubierto. ¡Ah! ¡Quítate de mi camino, fulana! ¡Nefresito, escondite! ¡Allí! Un contenedor de basura. ¡Enfrente! ¡Bruts! Mira qué grandes son. ¡Muévete! ¡Los tienes encima! ¡Dios mío! ¡Acaba de arrancar el cajero de la pared del casino! Transacción terminada. Vuelva pronto. ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Dios! ¿La ha aplastado con el cajero? No miréis detrás del contenedor de basura, por favor, bruts estúpidos. Por favor, por favor, por favor. Hijo de perra alienígena, ¿crees que compartiría esto contigo? Eso es, caminad. Aquí no hay nada más que ver. ¡Sady! ¿Estás bien? Lo estaba. Lo siento. ¡Huye! ¡Huye! Virgil. Ha aparecido un coche de pronto y ha atropellado a los bruts. ¿Has ido tú? ¡Mi cabeza! Creía que los airbags estaban para evitar que te hicieras daño. ¡Mike! ¡Has vuelto! ¿Quién es Mike? ¿Sady, qué pasa? Espera, papá. Te ayudaré a salir. Estoy bien. ¿En serio? Todo ese rollo del tipo duro nunca me ha ido para nada. Dame la mano. Ten cuidado. Llévame delante. A ver a qué le he dado. Bruts, ¿eh? Eso no podré limpiarlo jamás. ¿Sady, da las gracias al caballero? Buen consejo de etiqueta, papá. Ahora voy contigo. Según mi padre, debo darte las gracias por salvarme. Sí, aunque no he podido salvar el coche. Creo que hay algo atascado en el... Eso es. Ah, ya lo veo. Qué mala pata. Mike, en serio. Gracias. Eh, no quería ser el tipo que dejara tirada a la damisela en apuros. Y todos los semáforos se pusieron rojos cuando te ibas. ¿Cómo has...? Virgil. ¿Quién es ese? ¿Tu novio? No. ¿Sabes qué es el superintendente? Claro. La IA que dirige la ciudad. Recoge la basura, controla el tráfico... Me ayudó a localizar una matrícula la semana pasada. Bueno. Virgil forma parte del superintendente. Una subrutina que mi padre programó para que cuidara de mí cuando era niña. ¿Cuida de ti? Al morir mi madre, nos quedamos solos mi padre y yo. Hizo lo que pudo. Pero cuando mi padre no podía estar conmigo, tenía a Virgil. Me ayudaba a llegar a clase a tiempo, se aseguraba de que comiera sano, de que no hubiera demasiada tele... Esas cosas. Debía ser molesto. Gracias a sus impuestos. Sigue siéndolo. Mike, ¿por qué me ayudas? Soy policía. Estamos para servir. Mira, están atacando la ciudad. Muchos necesitan ayuda y... Puedo morir como un héroe o como un cobarde. Pero... ¿Hay alguna opción sin que haya que morir? No, si quieres volver a cruzar ese puente. ¿Cómo vamos a cruzar este puente? ¡Está abarrotado! Educadamente y con los codos. Dios, Bradley, las cosas que haces por un beso. ¿Qué? ¡Que no te decepcionaré! Ya. ¡Perdón! ¡Eh! ¡Aparten! ¡Por favor! ¡Es un asunto policial! ¡Es una emergencia! ¡Abran paso! ¡Cuidado! ¡Abran paso! La verdad, si la muchedumbre aterrada formara en simples filas, podríamos... ¡Cuidado! ...pezar este puente mucho más rápido. ¿Oyes eso? ¿Qué? ¿El agua? No me digas que te dan miedo las alturas. ¡Es un pelican! Puesta verlo entre tanto humo, pero viene hacia aquí. ¡Virgil! ¿Tienes ojos en el cielo? Es inútil. Un bastón, un perro lazarillo... Virgil no ve nada. ¿Y a quién le gusta ir desconectado del sistema? ¡Estamos salvados! ¡Es una nave policial! ¡Sí, claro! ¡Yo voy primero! ¡Ah, mierda! ¡Hola, Sadie! ¿Te acuerdas de mí? ¡Inspector! Tu pistola reglamentaria, desenfúndala despacio. ¡Despacito! Ya, ya... ¡Ahora tírala por el puente! ¡Bien! He de admitirse y di que te haces la difícil. Seguro que eso te cabrea. Todo lo contrario. Virgil, una ayudita. Ha sido fácil localizarte gracias a tu comunicador. Pero Virgil y tú ya habéis hablado bastante. ¡Quítatelo! ¡Ahora destrózalo! ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en política? ¿Que eres un capullo? El valor de la escalada. La última vez que nos vimos, Branly me dio un puñetazo. Siga hablando y puede que se repita. Me parece que no. Esta vez tengo un subfusil. Es escalada. ¡Adiós, Branly! Si lo haces, date por muerto. Sadie, con lo lista y guapa que eres, no tienes ni idea de lo que me duele que actúes de forma tan estúpida. Yo tengo el arma. Sí. Y yo, el camión de la basura. ¡Mi nave! ¡Eso es propiedad municipal, Virgil! ¿Qué demonios te crees que haces? Escalada. ¡Menuda pueste! ¡Vamos! ¡Nos montamos! ¡No, no, no, no! No pienso subir a un... Olifant. Piensa que es un transporte blindado. Para los que no tienen olfato. ¡Mantente firme, Bombasa! ¡Nuestra milicia contraataca! ¡El enemigo empieza a retirarse! Creo que voy a vomitar. Eso podría mejorar el olor. ¿Podrías recordarme por qué vamos aquí atrás? Es la forma más segura de llegar al edificio de la ONI. Si nos sentamos en la cabina, somos blancos. Si Virgil nos lleva, el Covenant creerá que somos una máquina inofensiva. Recicla y cumple. ¡Oh, oh! Compañía, ponte detrás. Por fin. Algo entre los tiros y yo. Supongo que hemos tenido todos la misma genial idea, ¿eh? Me llamo Tom Uberti. Encantado de conoceros. ¿Casados, no? ¿Tenéis casada? ¡Claro que sí! Pues cuando todo esto acabe, si buscáis un nuevo revestimiento cerámico, soy vuestro hombre. Tom, calla. Virgil, ¿me pones con papá en la radio de Lollison? Vaya, amigo. Sí que es dura la chica, ¿eh? Ni te lo imaginas. Sadie, me tenías preocupadísimo. Estoy bien. ¿Y tú? Los combates causan desperfectos a todo tipo de sistemas. Energía, datos. Toda la infraestructura del superintendente está a punto de venirse abajo. Hago lo que puedo, pero... Papá, has hecho un trabajo increíble para que Virgil funcione. Sadie, no soy yo. Es el Covenant. Papá, cuesta oírte dentro del Olifant. ¿Puedes repetir? Un bombardeo de plasma había provocado un desplome en un centro de datos terciario de Virgil. Estaba evaluando el daño mediante las cámaras subterráneas cuando vi al Covenant empalmando cables, arreglando interruptores. Espera, ¿el Covenant nos está ayudando? No me lo puedo creer. Papá, he conocido a mis primeros Brutes. No parecían muy amables. No. Los del centro de datos no eran Brutes. Ni ningún otro Covenant que conozca. Es una nueva especie, Sadie. Y la verdad es que son bastante... ...bonitos. Tienen una especie de sistema automático de defensa, pero mientras no te acerques demasiado... ...¿Puedes? Pero quizá toda esta invasión no sea más que un gran malentendido. ¡Cállate, Tom! Virgil está observando a otro grupo en la estación de metro de Kikowani. Espera un segundo que conecte la señal de sonido. ¿La primera regla de las ventas? Entender exactamente qué necesita el cliente. No lo que quiere, sino lo que necesita, ¿vale? Tom. En serio. A callar. La estación está a oscuras. Cambiaré la cámara térmica. Qué extraño. No hay ningún Brute por ahí. Normalmente no los dejan en paz. Muy bien. Veo a seis de esos nuevos alienígenas, flotando en un círculo. Están rodeando a un séptimo, tocándolo con sus tentáculos. Increíble. No te creerías lo rápido que pueden mover sus extremidades. Están trabajando. Haciendo algo con los explosivos de la armadura del séptimo alienígena. Papá, ¿qué eran esas explosiones? Virgil, este olifán no puede ir más rápido. No sé muy bien qué ha pasado. Han muerto seis alienígenas. Pero creo... Seili, creo que han dado sus vidas para liberar a su compañero. Sí, sí. Ya lo veo flotando por el túnel del metro. Virgil, no lo pierdas de vista. Covenan con sentimientos, ¿eh? Eso es nuevo. Sí, ya lo decía yo. Son amistosos, ¿no lo veis? Tenemos que negociar. ¿Negocia? Si les disparamos, ellos nos dispararán. Esa no es forma de negociar. ¡Eh, alienígenas! Estamos aquí y queremos rendirnos. Estate quieto, idiota. Tom, no lo entiendes. Los covenan tan amistosos no son los que disparan. Al cuerno, la demografía. Esto es un mercado a la baja. Hay que negociar si quieres vender. ¡Eh, tú! ¡El de tanque, aquí! ¡Tierra esa escotilla! Bájate ahí. Déjalos, Heidi. Estoy bajando la rampa trasera. ¡Nos largamos! ¡Eso es! ¡Aquí! ¿Qué os parece si llegamos a un acuerdo? No pasar, no pasar. Seidy, un Groade. ¡Muévete! ¿A dónde? ¡Al callejón! ¡Ya! Despejen la calle. ¡Vosotros no lo ha! Rendición aceptada. Ese Groade ha destrozado nuestro Olifan. ¡Pobre, Tom! ¡Pobre! ¡Casi logra que nos maten! ¿Y ahora qué? Busquemos un puesto. Mi padre está en el centro de datos, bajo el edificio de la ONI. Básicamente en pleno centro de la ocupación del Covenant. Vamos a necesitar la ayuda de Virgil para sacarlo de allí. Ten, ponte mi chaqueta. Me da igual la lluvia. Está blindada. Me importa que te peguen un tiro. Gracias. Óptica. Asistencia sanitaria. Ponga la mano en la superficie táctil. Línea y división. Virgil, ponme con papá. B. Ocantíaco elevado. ¿Se siente nervioso? ¿Estresado? Pruebe el nuevo fármaco de óptica. Este tenizo. Deja de jugar al doctor. Por fin, puesto con cámara. Ya puedo ver que estás bien. Pero, ¿por qué vas vestida de policía? Es de Mike. Saluda. Encantado de conocerlo, doctor Endesa. ¿Sabes? Eres el primer joven que me presenta a Seiri. ¡Papá! ¿Qué hace Virgil? Aprendiendo a silbar. ¿Silbar? Para comunicarse con los de los tentáculos. El estrés perjudica las relaciones. La comunicación y la beneficia ayudan. Acabamos de conocer a un tipo que quería probarlo de comunicarse con el enemigo. No le fue bien, papá. Estos nuevos alienígenas son diferentes. Curiosos, no violentos. Buscan algo bajo Nueva Mombasa. Estoy seguro. Y si Virgil consigue aprender a comunicarse con ellos, podremos determinar. Papá. Atención, ciudadanos. El enemigo se ha infiltrado en nuestros sistemas de datos. Virgil. Virgil. Las comunicaciones civiles quedan restringidas. No. Eh, calma. Lo han matado. ¿Quién? La policía. Han desconectado a Virgil. Imposible. La ciudad se paralizaría. La evacuación se pararía por completo. Nadie estaría tan loco como para... ¿Nadie? Mierda. Jefatura de policía. Todo recto. ¿Cómo funciona un corte de nivel uno? ¿Cómo recuperamos a Virgil? Departamento de Comunicaciones de Emergencia. No podemos... ¿Derribar la puerta? ¿Volver a conectar a Virgil? Ya lo creo que sí. Sadie, espera. Un directorio. Comunicaciones de Emergencia, Planta 14. ¿Los ascensores? Espera. Mira. Ha habido un tiroteo en el vestíbulo. ¿Y en los ascensores? ¿Esos son policías? Todos muertos. Cosa de Brutes, seguro. Hola, amigos. Oh, no. Siento este desastre. Ya que parece que hoy nos vamos todos directos al infierno, pensé enviar yo mismo a unos cuantos de mis antiguos compañeros. Escucha, amigo. No buscamos problemas. Solo queremos ir arriba. Quietos. ¿Dónde estáis? Aquí viene otro. Sí. No sé por qué han desconectado al superintendente. Seguiremos transmitiendo mientras... Hola, Jimbo. Pero, agentes abatidos. Quizá el Covenant esté en... Vamos, deja el comunicador y presta atención. Marshall. ¿Qué haces aquí? ¿No te habían despedido? ¿Recuerdas cuántas veces te pedí que no usaras mi leche? ¿Y recuerdas cuántas veces no me hiciste ni caso? Tú. ¿Has hecho esto? Debiste permanecer en el ascensor. No, por favor. Mi nombre estaba escrito en el cartón. Seidy, vámonos. Según el cuerpo, tengo problemas de control de la agresividad. Yo que vosotros no me movería. Vosotros dos, sois mis rehenes. Estáos quietecitos o acabaréis como mis excompañeros. Mike, hay que llegar arriba y encender a Virgil. Silencio. ¿Trabajas para la policía? No. ¿Ah, sí? ¿De dónde has sacado la chaqueta? La robé. De la basura. Una ladrona, ¿eh? ¿Tienes antecedentes? Mira, ¿por qué no bajas el arma y...? ¿Por qué no cierras esa maldita bocaza? ¿Oís? Las nenadas del SWAT por fin han espabilado. Llevarán antibalas, así que hay que disparar a la cabeza. ¡Al suelo, Seidy, ya! ¡Suelta el arma! ¡Venid a por ella! ¡Abatidlo, Grimble! ¡Una baja, una baja! Atascados. ¡Tiene atrapado! ¡Atrás, atrás! ¡Quedaos tras la puerta! ¡Eliñad! ¡Mis ojos! ¡Malditos hijos de perra! Lo tengo. Sospechoso batido. ¡Seidy! ¡Seidy! ¿Estás bien? ¡Tú! ¡Las manos donde las vea! ¡No disparéis! ¡Soy policía, joder! ¡Enseña la placa! ¡Despacito! Toda la ciudad invadida por el Covenant y nosotros matándonos. ¡Aquí! ¿Lo veis? ¡Policía! Necesito llegar a la planta 14. Es una emergencia. Llévatela. Nosotros nos ocupamos de esto. Habrá una docena de cadáveres. No podemos salvarlos. Pero podemos salvar a Virgil. Hay que irse. Comunicaciones de emergencia. Planta 14. Debimos coger el ascensor. Después de lo que ha pasado, de eso nada. Entonces, ¿qué piensas decir exactamente para que pongan en marcha a Virgil? Ya se me ocurrirá algo. ¡Eh! Soy guapa. Viola la ley for me. No tiene gracia. Era un decir. Conmigo sirvió. Ninguna actividad del Covenant fuera del fenómeno. Necesito una evacuación en diario. Hay tres puntos de evacuación más al 200%. Necesito una evacuación. Vamos a tener que esperar. El sistema se reinició. ¡No se da el maldito teléfono! Y el agente de servicio. Está en la mesa, la del fondo. Gracias. ¿Funciona todavía algún ferro? Como intentaba explicar, Capitana, no tengo autoridad para anular. ¿Cómo que falta grave? Capitana Dert, de verdad, aquí está muriendo mucha gente. Disculpa. Sí, podría volver a encender el superintendente, pero el inspector jefe Kinsler dejó instrucciones muy claras. Como te veo ocupada, cogeré prestada esta grapadora. Escuche, Capitana, puedo ver un crucero del Covenant por mi ventana. Tengo un francotirador en el vestíbulo y me amenaza con el despido. Inteligencia naval menudo contrasentido. ¿Qué quieres? Quiero que enciendas a... Al superintendente. ¿Ahora tú también? Ya lo he dicho, el inspector jefe. Ya, pero te estoy obligando. A punta de pistola. ¿Qué pistola? Esta. Tienes mi grapadora en el bolsillo y me estás apuntando con ella. Eso no lo sabes. Podría ser una pistola. O un rifle. O un lanzacohetes. Y si lo fuera, no tendrías más remedio que encender al superintendente. Nadie podría culparte. Ni despedirte. Si fuera una pistola. No, no. No dispares, por favor. Haré lo que sea. Tranquilo, Virgil. Estoy aquí. Suena diferente. Virgil. ¿Qué te han hecho esos alienígenas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé. Esos alienígenas han trasteado con Virgil y ahora que vuelve a estar encendido, suena... Diferente. Virgil, eres tú, ¿verdad? ¿Me pones con papá? Virgil no logra localizarlo. Pasa algo. Llegan informes de toda la ciudad. Las fuerzas del Covenant se retiran ante la feroz resistencia. Ya estoy harto de esta basura. Nuestros enemigos son cobardes. Resistid, ciudadanos. La victoria es nuestra. Un momento. Eso viene de dentro del edificio. Mike, espera. ¿A dónde vas? Ahora rendimos tributo a nuestros héroes caídos. Jim Odingo, Roberto Bustamante y Marshall... Este es su despacho. División de Anuncios de Interés Público. Los francotiradores del Covenant acribillaron a esos agentes en el vestíbulo de este edificio. Pero hace unos instantes, miembros de nuestra milicia ciudadana liquidaron el nido de francotiradores con un lanzallamas casero hecho con un viejo soplahojas y una lata de gasolina. ¡Lucha, Mombasa! ¡Luchad y pronto venceremos! Ya lo estoy emitiendo. ¿Nido de francotiradores del Covenant? Esa gente fue masacrada por un expoli chiflado. ¡Uno de ellos era el expoli! ¿A qué quieres llegar? La gente está muriendo ahí fuera y tú les vendes esta... esta basura. ¡Nada de eso es cierto! Sí. Bueno. A veces. La verdad, es un lujo inalcanzable. Vamos, Mike. Es un agente de propaganda. Solo hace su trabajo. ¿Su trabajo? Se gana la vida mintiendo a la gente. ¿Sabes quién escucha ahora mis anuncios? Una anciana demasiado débil para levantarse de la cama. Un hombre que se desangra en la calle. Una profesora escondida con sus estudiantes en el sótano del colegio. Morirán todos. Tal vez, tal vez no. Los marines llegarán pronto. Morirán todos. Mi trabajo consiste en ocupar el tiempo hasta su muerte con verdades. Con esperanza. Tal vez sepas hacerlo mejor. En el aire. ¡Qué honor más especial, Nueva Mombasa! Me acompaña el comandante del alzamiento popular, Harris Dos Tiros Kibaki. Comandante, ofrezca a nuestros oyentes las últimas noticias del centro de la ciudad. Comandante, adelante. Diga la verdad. Bueno, las cosas no marchan tan bien como podrían, pero mejoran. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas. Me alegra oírlo. ¿Algún consejo, Dos Tiros? Solo que sigan luchando. Podemos ganar si nos mantenemos unidos. Podemos salvar la ciudad. Podemos ganar la guerra. Estamos fuera. Ahora eres un héroe. Lo eres, ¿sabes? Me siento fatal. No. Debes sentir esperanza. Ah, ¿ves? Ya tienes un admirador. ¡Adelante! Estás al habla con Harris Dos Tiros. Ha sido realmente inspirador, agente Bradley. Sadie estará impresionada. ¡Kinsler! Aunque esto le interesará mucho más. Sadie, controlo los sistemas de extinción de incendios del laboratorio de tu padre. Si quieres volver a verlo con vida, harás exactamente lo que yo te diga. ¡Kinsler dijo que nos viéramos en la estación de red! ¡Eso es lo que voy a hacer! Vamos, Sadie. No puedes fiarte de él. Ya lo sabes. Mi padre sigue en el centro de datos. Llevo todo el día escuchando a tu padre. Y si hay algo que no querría que hicieras, es que te pusieras todavía más en peligro al... No estás escuchando nada. Kinsler dijo que activaría los sistemas anti-incendios. ¿Y para qué? Para llenar el centro de datos de Argon. ¿Y eso no es tóxico? Sí, Mike. Te congela. Te mata. Vaya, no lo sabía. Lo siento. Virgil, ¿estás ahí? Te conozco. ¿Cuál es tu plan? Escalada. El Expreso va a efectuar su salida de la estación de Kikowati. Tranquilos. No hay billetes. No hay problema. Despacio. Niños, tengan cuidado. Quizás mi padre tuviera razón. Los alienígenas con tentáculos están ayudando a Virgil. Trayéndolo de entre los muertos. Pero, ¿por qué harían eso? Papá dijo que buscaban algo. Algo que Virgil encontró. No ensucien. Dejen el equipaje en los andenes. Quizás estén hartos de luchar, como nosotros. No sé. Mi padre tendría una respuesta. Le preguntaremos cuando lo veamos. Vale. ¿Dónde vas a reunirte con Kinsler? Andén 9. Tiene un tren privado. Creo que deberías dejarme... Como no vaya sola, matará a mi padre. Kinsler lo ha dejado claro. ¿Virgil y tú sabéis qué hacer? Sí. El Covenant se acerca. La gente está asustada. Esto va a ponerse feo. ¡Qué pesadilla! Y no hace más que empeorar. Todo se está viniendo abajo. No todo. Solo soy la que ha logrado que te despidan, pero... Eres más que eso. También podría ser la que logre que te maten. Quizás, pero no hoy. Mike, quiero que vivas. Necesito que vivas. Por mí. Andén 9. Y ahí está el tren privado de Kinsler. Custodiado por policías corruptos con ametralladoras. Yo voy a entrar. La vida de mi padre está en juego. Ten cuidado. Tú también. ¿Qué? Pero espera. Perdón. ¿Qué prisas tienes? Disculpe. ¿Qué paso? Apartaos del tren. Está claro. Todos atrás. Tranquilo, agente. Todavía no. No podré contener mucho más a la muchedumbre. Kinsler. No hará falta. Mi pasajero ha llegado. Por aquí, Sadie. Ábrete paso a empujones. Abrid paso. Dejadla pasar. ¿Por qué ella sí puede ser? No es justo. Todos merecemos... Ahora, vamos a restreír. ¡No! ¿Alguna otra objeción? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado, Sadie. Mira dónde pisas. ¿No te preocupa que el infierno pueda existir? Sé lo que hay, Karina. Y tú y yo nos marchamos de él. Agente, cierra las puertas. ¡Recoged! ¡Nos largamos! No quiero a Esos a bordo. ¡Sí, señor! No puedes matarlos. ¿Por qué no? Cada vez se me da mejor. Por ejemplo, maté a tu padre hace una hora. ¿Tú mataste a mi padre? Los hombres que tenía cerca del centro de datos de Virgil activaron el sistema antiincendios. Se ahogó y congeló. No es mala forma de morir, dadas las circunstancias. Quería decírtelo a la cara. Llora ahora todo lo que quieras. Es un viaje largo y no quiero oírte sollozar todo el camino hasta Nairobi. Bueno, ahora que lo pienso, puede que sí. ¡Ni rastro de él, señor! ¡Es un pulpo rosa que flota! ¡Tan difícil es de encontrar! Los túneles están atestados de bichejos. Hemos perdido muchos hombres. Quizá deberíamos... No se marchará nadie hasta que tenga a ese alienígena. ¡Entendido! Encontró un modo de piratear una IA de clase superintendente. Saber cómo lo hizo es vital. Como si alguna vez te hubiera importado alguien más que tú. Porque sea un asesino no significa que no sea un patriota. ¡Se acercan blindados del Covenant! ¿Qué hacemos? ¡Esperar! ¿No entiendes lo bueno de esto, Seidy? Pienses lo que pienses de mí. Haya hecho lo que haya hecho. Dejaré esta ciudad con información vital sobre el Covenant. ¡Cabro! Dime lo que quieras. El mundo me considerará un héroe. ¡Escuchadme! ¡Se acerca el Covenant! ¡Escuchadme si queréis vivir! He matado a tu padre, Seidy. Y ahora saldremos de la ciudad. Nadie te salvará. Ni Branly, ni Virgil. Todo se ha acabado. ¿Qué diablos es eso? ¡Cortafuegos superados! ¡Primidos de control accesibles a vista! ¡Esa máquina está muerta! ¡Yo la maté! No importa. Lo que le haga a este vagón, también te lo hará a ti. ¿Listos para morir? ¡No! ¿Queréis vivir? ¡Sí! ¿Listos para luchar? ¡Eso es, Mike! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Vámonos! El resto de tus hombres tendrán que... ¿Morir? No nos movemos. No controlamos la máquina. Escúchame, Virgil. Lo que quiera que seas ahora. Saca este tren de la estación. ¡Oseidy morirá! ¿Me oyes? ¡El Covenant nos matará a todos! No consigo entrar en el sistema. ¡El tren no responde! ¡No puedes hacerme daño! ¡Sin matarla también a ella! Casi nada. Virgil, abre las puertas. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Aléjate de mí! ¡Sin matarla! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sady! ¡Sady! ¿Estás bien? ¿Dónde está Kinsler? Lo han hecho pedazos. Tengo que irme, Mike. Disculpa. Perdón. Deja pasar. ¿A dónde vas? Bajo tierra. ¿Qué? ¡Sady, para! Vamos a subir a ese tren y a salir echando leches de la ciudad. Esa criatura ayudó a Virgil. ¡Nos ayudó a ti y a mí! ¡Nos ayudó a todos! ¡Sady! Papá sabía lo importante que era. ¡Por eso murió! Yo también estoy dispuesta. ¡Suéltame, Mike! Parada de emergencia. No valgo tu vida. Mi valiente princesa guerrera. Si nosotros no te encontramos, ¿quién lo hará? Inteligencia naval. Gracias a sus impuestos. Héroes caídos. En el aire. Virgil, yo... Necesito que vivas. Por aquí. Subida al tren. ¡Los dos! ¡No hay tiempo! ¡Después de nuevo! Debemos irnos. ¡Virgil! Eres todo lo que me queda de este lugar. ¡Sady! 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 ¡Sady, cariño! Me siento muy orgulloso de ti. Eres lo único que me queda de él. ¡Sady! ¡Sady! Dame la mano. Está bien. Estoy lista. El último tren efectúa su salida. Próxima parada a Macopá. Carretira de Río de. Esperanza y más. ¡Sady! 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 ¡Sasy! ¡Sady! ¡Sady! ¡Sady!